Bien, cada uno con uno, cada uno con uno, sácalo de ahí, sácalo de ahí, sácalo. Tiene que ser el cinco, el cinco con él. Pásala, pásala. A la hora de atacar, que estemos involucrados en el ataque, fíjate el error que cometemos. Éramos ocho segundos y tenemos la línea y nos retornamos la línea. Esto tenemos veinticuatro segundos. Ocho para parar a mitad de la cancha y los otros para allá. Vamos a ver, hay que marcar uno a uno y otro de una vez. Usted tiene responsabilidad. Rancé, fila, más rápido. Usted es ojo, tiene que marcar al oso en el ataque, involúcrate por el centro. Ocho, 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 o el lateral. Fue, juega, juega. ¡Pasa, pasa, pasa! Bien. ¡Adentro! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Despendemos! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! 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 ¡Tenemos el balón! ¡Tenemos el balón! No, paró porque había uno de portuguesa aquí... Azul con balón. ¡Gracias! ¡Que saque uno alto! ¡No! ¡Sué! ¡No! ¡Penete! ¡No! 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 Aooo! ¡Válame! ¡Corré! ¡Arta! ¿Qué veces hay más m RD? ¡Ah por aun! ¡Arta! ¡Arta! ¡Fíritas! ¡Dave! ¡No! ¡Ya! Pégalo de frente Pégalo, pégalo de frente Cada uno agarre uno Suéltala, suéltala Suéltala, papá Bien Pégalo de frente 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 Sergio Sergio, agarra esa broma Vamos, pasa, 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 pasa Sigue, sigue Eso, eso, bueno Vale, ahí, ahí Bien, 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 bien ¿Me pasó? ¿Me pasó? ¿Me pasó? Un minuto ¡Buen pase, ahí lo ven pase! ¡Esta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tres, venga! Gracias. Gracias. Gracias.